Buenos días. Terminé ayer y me ha ido bien. Empecé de nuevo hoy, seis días más. Buenos días, HG. Quiero contarle que es muy efectiva la técnica. El cuarto día manifesté dinero. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Un abrazo. Gracias a usted conocí la secuencia nomédica de Grigori Gravoboy. Hace más de un año las empecé a trabajar y desde entonces no me ha faltado dinero. Las trabajo para mi familia, en salud, dinero y armonía familiar. Y hasta dinero que me debían me lo han pagado. Todo me han dado muy buenos resultados porque lo hago con mucha fe. Muchas gracias. Bien agradecida con usted, señor HG. Estos son algunos de los comentarios que hay en el último vídeo que subí sobre las secuencias numéricas del gran Grigori Gravoboy. Este vídeo que está apareciendo acá. Dinero en seis días. Así que no te lo pierdas si no lo has visto porque vas a conocer una técnica en seis días que te puede cambiar verdaderamente todo lo relacionado a tus finanzas, a tu abundancia económica. De tal manera que aquí arriba te está apareciendo para que vayas a ver este vídeo, para que lo cliques, lo dejas abierto y lo veas después de ver este que estamos viendo en este momento. Sin duda alguna prefieres otras cosas. También quieres otras cosas más allá de el dinero, la abundancia. Quieres lograr otras cosas en tu vida y por eso este vídeo te voy a enseñar la fórmula porque Gravoboy no sólo tiene secuencias numéricas, también tiene fórmulas. Te voy a explicar cómo se usa la fórmula para lograr todo lo que desees en tu vida. Pero no sólo te voy a decir cuál es la fórmula y te la voy a explicar. Te voy a decir una de las maneras que tiene Gravoboy, que enseña Gravoboy para enfocar y atraer a tu vida, para visualizar y atraer en tu vida. Y eso se hace con una nube. Sí, con una nube, esa nube que está en el cielo, esa misma, con una nube que está en el cielo. Así que te lo voy a enseñar también en este vídeo para que aprendas a usar esta técnica de enfoque del gran Gravoboy, del doctor Gravoboy, que tiene varias carreras, tiene varios doctorados, una persona muy reconocida por su trabajo. Así que, ¿qué vamos a ver en este vídeo? La fórmula de Gravoboy para obtener todo lo que desees. Te lo voy a explicar brevemente y también cómo enfocar, visualizar desde una nube, desde una nube real, según la técnica de Grigori Gravoboy. ¡Vamos allá! Hola, hola. Es un gusto tenerte por acá. Un placer, verdaderamente me encanta que estés por este canal. Te habla Che Gessy Vélez y bueno, vamos a comenzar con esto. Gravoboy no es solo secuencias numéricas. Si bien hay muchas secuencias numéricas para todos los aspectos de enfermedades, dinero, para muchísimas cosas de Grigori Gravoboy, de la cual muchísimas personas dan testimonio de la efectividad de sus secuencias numéricas, porque los números son vibraciones, los números son energía, los números tienen frecuencia y por lo tanto, de una u otra manera, mueven las energías hacia ti de manera positiva, de manera negativa, depende cómo los uses. En el caso de Grigori Gravoboy, que es un genio en esto, que verdaderamente una persona sumamente preparada, como dije antes, con varias carreras y doctorados, con bastante reconocimiento en Europa Oriental, pues simple y llanamente sus frecuencias numéricas son muy conocidas. Pero también, y no lo conoce tanto la gente, son sus fórmulas. Las fórmulas Gravoboy. En este video te voy a hablar sobre la fórmula que enseña Gravoboy para lograr lo que deseas en tu vida y cómo lo dejas enfocar desde una nube, cómo usar una nube para enfocar eso y por qué desde una nube. También te voy a decir la razón que explica Gravoboy para que sea efectivo de esta manera. Así que vamos a ello, vamos a ver exactamente la fórmula. La fórmula es esta que te está apareciendo aquí. E igual a B o V por S. E igual B o V por S. Donde E es energía, B es volumen y S es velocidad de percepción del volumen. Entrarte a explicar esto sería un tanto complicado, alargaríamos el video, terminarías probablemente hasta fastidiando. Lo importante es que sepas que esta fórmula te va a funcionar para hacer que las energías se muevan hacia ti. Que la energía, el proceso energético empieza a rodar hacia ti. Por lo tanto, es necesario que te concentres de manera inteligente en entender solamente esto. No te compliques la vida con que, bueno, pero cómo es eso de E igual a B por S o V por S. No te compliques la vida. Lo importante es que la fórmula la tienes allí, que la vas a usar repitiéndola o escribiéndotela. Te la puedes escribir en la mano, la puedes escribir en un papelito, la vas a repetir. E igual a V para los españoles, a B para los latinoamericanos por S. E igual B por S. E igual V por S. debes repetirlo y simplemente ella hará su trabajo como lo hace también las secuencias numéricas de grabó. Lo repites, lo repites, lo repites, pero falta algo, ¿verdad? No solo vas a repetir, pero lo vas a repetir para qué. Pues necesitas repetirlo para algo, necesitas saber, necesitas tener una meta, un objetivo. ¿Para qué lo quieres repetir? ¿Qué es lo que quieres lograr? Esta fórmula es ideal para lograr cosas materiales. No significa que no puedas lograr otras cosas, pero las materiales se dan muy bien con esta fórmula. Con la fórmula E igual a B por S, E igual V por S, es decir, energía igual a volumen por velocidad de percepción del volumen. ¿Qué quieres? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Dinero? ¿X? ¿Cosas materiales? Pues una fórmula ideal. La debes de tener presente siempre y repetirla. E igual a V por S, E igual a V por S, irla repitiendo. Ya te digo, la puedes anotar a donde quieras, la puedes anotar en tu mano, la puedes anotar en un papelito, la puedes anotar por donde quieras. Y ya te voy a explicar cómo y cómo vas a enfocar aquello que quieres, porque indudablemente cuando usas la fórmula tienes que tener algo claro, exactamente qué es lo que quieres materialmente para que las energías las muevas a su estilo y se movilicen hacia tu vida. Las energías de eso que estás buscando, de esa casa, de ese automóvil, de ese dinero. Y después en cosas no necesariamente materiales, ¿no? También se puede buscar por amor, etcétera. Entonces, ah, este es un momento importante para decirte que te suscribas a este canal para aprender muchísimo sobre estos temas de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Somos más de 100.000 amigos prósperos en este canal. Si no te has suscrito, es el momento. Y también para recomendarte que lo hagas en Prosperidad Integral TV, porque es un canal donde converso con muchísimos especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual para que aprendas mucho, mucho, mucho y además recibas muchos regalos que se entregan en ese canal. Así que no dudes en suscribirte también a Prosperidad Integral TV. La fórmula E igual a B por S la debemos usar de la siguiente manera, según nos enseña Grabo Boy y es su forma de enfocar. Así que vamos a conocer cómo lo puedes hacer desde una nube, cómo vas a usar una nube para enfocar y visualizar el poder que va a traer en ti esta fórmula para que la energía venga hacia ti y se convierte, se materialice en una realidad. ¿Cómo usar E igual a B por S enfocando una nube en lo que queremos? Pues vamos a ello. Grabo Boy parte del concepto, que no te lo voy a explicar tampoco en profundidad, porque nos vamos a enredar en el video, donde habla de áreas lejanas de la conciencia. Según el concepto y la explicación de Grabo Boy, mientras más lejos hagas el enfoque de lo que deseas, se devolverá con mucha más velocidad. Esto tiene una explicación cuántica, física, etcétera. Todas especialidades de Grabo Boy, que obviamente no te voy a entrar en detalle en este video, porque no es un video didáctico sobre física, ni sobre cuántica, ni sobre nada de eso. Simplemente esa es su base. Las áreas lejanas de la conciencia. Mientras más lejos enfoques algo, volverá a ti con más rápida velocidad o de manera más acelerada. Así que ¿cuál es el punto? ¿Y cómo enfocar con una nube? Pues simple y llanamente es empezar a repetir tu fórmula E igual a B por S o E igual a V por S y mirar hacia una nube, tal como estás viendo aquí en la gráfica. Viéndose a la nube y viendo en la nube, viéndote en la nube preferiblemente, viéndote en la nube con lo que estás buscando logrado. Dinero, te ves, por ejemplo, contando el dinero con tus manos en esa nube. Carro o coche o automóvil, te ves allí al lado, sentado en tu automóvil. Casa, te ves allí entrando a la puerta de tu casa. Es decir, con una nube real, te asomas a la ventana o sales a la calle, como tú quieras, enfoca en la nube, enfócate en esa nube, empieza a repetir la fórmula. E igual a B por S, E igual a V por S. Y concentrado en la nube, visualiza en la nube aquello que quieres y te ves a ti también allí. Y después pasas a una visión subjetiva, es decir, te ves disfrutando. Te ves a ti primero en la nube. Como aparece aquí en la imagen, ya estás con una visión absolutamente subjetiva, con el dinero en la mano. Pero empiezas viéndote con dinero y después viéndote con el dinero a mano, viéndote al lado del automóvil, después viéndote dentro del automóvil, viéndote en la puerta de entrada de la casa y después viéndote dentro de la casa. O sea, sería lo ideal. Entonces, haces eso varias veces al día. Te miras hacia la nube, visualizas lo que quieres lograr, repites en tu cabeza E igual a B por S, E igual a V por S, y te enfocas en la nube para que esas energías empiecen a moverse. Y según la explicación de Grabo Boy, se van a devolver hacia ti de manera mucho más acelerada. ¿Qué significa que se van a devolver hacia ti de manera mucho más acelerada? ¿Qué va a llegar alguien de al rato a tu casa y te va a decir, aquí está el carro estacionado, toma la llave? No, así no funciona la vida y dejen caerse. Mentira. Lo que va a pasar es que las energías se van a acomodar a tu favor para que se empiece a dar todo lo necesario para que ese coche o para que esa casa o para que ese dinero llegue a tu vida. Si empiezas a dar todo lo necesario, significa que van a aparecer personas, van a aparecer cosas, van a aparecer situaciones. Y tú tienes que moverte en relación a esas cosas, personas y situaciones para que concretes el logro de ese sueño y ese deseo que tienes. Así que ya sabes, energía, volumen, velocidad de percepción del volumen. E igual a V por S o E igual a V por S. Concéntrate en eso, repítelo, enfócate en una nube, visualiza en una nube de esas que están en el cielo, una nube real, visualiza allí lo que quieres, primero te ves allí con lo que quieres, después te ves disfrutando de lo que quieres y espera siempre y llanamente los resultados. Deja fluir y espera los resultados. Esta es una de las fórmulas mágicas para lograr todo lo que desees de Grigori Grabovoi. Te la dejo aquí, como he dejado frecuencias numéricas y que han dado resultado a muchísimas personas. Cuéntame en comentarios qué te parece esta fórmula, qué te parece eso de visualizar en una nube. ¿Te imaginas? ¿Te lo acabas de vivir? ¿Lo sentiste? ¿Te parece interesante visualizar en una nube? Pues cuéntame acá en comentarios. Un dedito arriba, un me gusta para que YouTube haga llegar este video a muchísimas más personas y se siga conociendo estas enseñanzas de Graboi que son tan importantes y que han dado resultado a tantas personas en el mundo. Comparte, comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, comparte por todos lados para que llegue a muchísimas personas este conocimiento. En Instagram, en arroba, este es Sibile Cuasi, me puedes seguir allí para información general, para contacto más directo, etc. Y este libro que está apareciendo acá, te lo puedes descargar totalmente gratis buscando el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero o amiga próspera, E igual a V o B por S. Ven en la nube y espera tus resultados. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!